El Perú Éramos muy felices, mi madre era de Piura y mi padre un italiano que había llegado al Perú en 1921. Aunque de niño yo quería ser un médico cardiólogo, un día, cuando ya tenía 17 años, y Velasco Alvarado era presidente del Perú. Mi madre, que era muy cercana al general, en un almuerzo en mi casa, para que yo tuviera estatus, dinero y seguridad laboral, le pidió que me metiera a la escuela de oficiales del ejército en Chorrillos. Así, después de tener una brillante carrera militar, me retiré del ejército como coronel a mis 40 años, para emprender grandes negocios. Llegué a tenerlo todo, dinero, poder, amigos, mujeres y grandes borracheras. Hasta que un día, cuando me creía un dios, con tanto despilfarro, mi negocio quebró. Y no pudiendo controlar los gastos y la relación con mi esposa, a causa de mi violencia, decidí quitarme la vida. ¡Eres una inútil! ¡Danto, por favor! A mí, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. ¿Ah? ¿Me entiendes? Yo mando a ti. ¡Yo! Dante había llegado a un estado donde simplemente no podía controlar al animal que vivía en su cuerpo. Recordó una discusión callejera tan fuerte que tuvo con una persona que le reveló el instinto asesino que se había apoderado de él. Que decidió poner fin a su vida, antes de seguir dañando la vida de los demás. En el ejército, a Dante le encantaban tanto las armas que llegó a ser un experto en el manejo de ellas. Se había especializado a tal nivel que podía manejar desde una delgada aguja de un armamento hasta un helicóptero. Y desde una pistola de 38 milímetros hasta un tanque de guerra. Sin embargo, ahora, irónicamente, lo que tanto amaba manejar, estaba a punto de quitarle lo más preciado que tienen los seres humanos. Así, cuando el reloj ya casi marcaba la medianoche y el mundo afuera estaba callado, en un silencio sepulcral, el enemigo de los santos se preparó para presenciar el epílogo de esta historia. El enemigo de los santos sepulcral, el enemigo de los santos sepulcral, el enemigo de los santos sepulcral. La soledad era tan intensa que decidió buscar a una compañera. Esa extraña melodía le dio valor para seguir con su macabro plan. Impulsado por esos recuerdos imborrables, decidió aumentar el volumen de la radio, para que el ser amado, fiel compañera hasta el final, no sepa que su príncipe encantado se había ido. Al fin, cuando el reloj marcó justamente las 12 de la medianoche, impulsado por el ladrón de la vida, decidió jalar el gatillo. Alto, detente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas a terminar tu vida así cuando hay otra forma de solucionarlo? Oh querido, tú no tienes idea de cómo Jesús te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así como eres, con ese carácter horrible que tú piensas que tienes, Jesús te ama. Con esos defectos que tienes, con esas cosas que escondes en tu corazón, eres precioso para Dios. Tú no vas a hacer nunca nada para que Dios te ame, porque Dios ya te ama. Pero tampoco vas a poder hacer nunca para Dios, que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Dios te ama, eres importante, eres precioso para Él. Si la vida te golpeó, si alguien te dice que no te quieres, si alguien te dice que no vales, si tú mismo un día te miras en el espejo de la vida y piensas que no vales nada, recuérdate, Jesús te ama. Y Él quiere salvarte. Jesús no quiere verte infeliz, sin dinero, sin empleo, sin familia, atormentado por el peso de tus pecados. No, Jesús quiere librarte, Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere arrancar de tus manos la hoja de papel que has manchado con garabatos y quiere darte una hoja en blanco para que escribas una nueva historia. Dante nunca reconoció las primeras palabras que salieron de la radio. Solo recuerda que por primera vez sintió que una fuerza no humana entraba en su corazón. Por eso cree que fueron las mismas palabras de Dios que esa noche habían salido de la radio para darle una nueva vida. Tres meses después, en el bautisterio, Dante sepultó para siempre a su viejo hombre, naciendo así el nuevo Dante Caselli, un príncipe del reino de Dios. MISTERIO MISTERIO Esta es mi historia, el día en que Dios puso la radio Nuevo Tiempo en mi vida y comencé a vivir otra historia, una historia en la fe de Cristo. MISTERIO 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 Gracias por ver el video